¿Qué es la Universidad Politécnica de Madrid? Bueno, los premios Amorós son los primeros premios que hace la Fundación de Ciencias de Investigación Deportiva y Educación Física. Dependen de la Universidad Politécnica de Madrid, debajo de esa facultad, digamos. Es la primer convocatoria y se hicieron obviamente para fomentar la investigación en deporte. ¿Nutrición y ayuda ergogénica aplicada a la práctica deportiva en nombre de la tesis? Contame un poquito, ¿de qué consiste tu trabajo? ¿Sobre qué investigaste? ¿Qué te llevó a realizar, a elegir este tema como un elemento a investigar? El tema era uno de los temas que más me interesó durante toda la carrera, que era nutrición deportiva. Y también surgió a raíz del boom que hay sobre los suplementos y las ayudas ergogénicas en el rendimiento deportivo. Obviamente siempre estuvo adaptado a la nutrición, que es la base. Y bueno, hice una revisión bibliográfica sobre cómo funcionaban las ayudas ergogénicas en la nutrición y en el rendimiento de un deportista. Ese fue el objetivo del trabajo. ¿Y cómo funciona justamente? Funciona, como hablábamos, dependiendo de cada uno. O sea, llegamos al objetivo, llega al objetivo y llega a la conclusión de que la nutrición y la constancia en el entrenamiento y la hidratación es la base y es imprescindible. Podemos tener miles de suplementos, ayudas ergogénicas, un montón de productos artificiales que creen que nos pueden ayudar, pero en realidad la base es tener una buena nutrición adaptada a cada uno, una buena hidratación y un entrenamiento que sea constante y que sea eficiente para cada uno. Bueno, es importante esto que decís, porque cada día es más frecuente vernos ciertos suplementos que, palabra más, palabra menos, te dice, si tomás este suplemento no necesitas hacer más nada. Sí. Descartamos eso, eso es un mito. Entonces, todo deportista, o no tan deportista, o sea, alguien que sale a trotar justamente necesita de la actividad física, de lo que es la... Hay algunos que se puede creer que optimizan el rendimiento, pero en realidad, como te decía, los tres pilares fundamentales son la nutrición, la hidratación y el entrenamiento constante. Hay alguno que otro que, como suplemento, así como le dice la palabra, como una ayuda, pueda llegar a servir, pero siempre tenemos que tener esa base. ¿Y qué puede generar el mal uso de un suplemento deportivo? Y varios problemas a nivel de salud. Obviamente, también hay que tener en cuenta que tienen que ser utilizados a largo plazo o mal utilizados, según las cantidades, según las marcas o los fabricantes. Pero por eso siempre hago hincapié en que tenemos que volver a lo simple y a lo básico, que es la nutrición desde la verdulería, la carnicería y lo básico. Bueno, estamos bien, estamos en un momento, como hablábamos antes, tal vez de un boom, no es cierto, de ciertas, no sé, el fitness, de ciertos deportes que apuntan más a lo físico enteramente. También vemos hoy en día, no sé, la comida fit, por ejemplo. Explicanos un poco qué sería una buena nutrición, porque también muchas veces asociamos a la buena nutrición, por ejemplo, al comer menos. No sé, algunos dicen, hoy me voy a alimentar bien y por eso entendemos saltear algunas comidas. No almuerzo y solo seno, no desayuno, solo meriendo y por eso entendemos que es estar bien nutridos. En nutrición, o por lo menos en el ámbito de los nutricionistas, eso se llama como charlatanería nutricional. Es la información sacada de lugares que no tienen ni base científica, ni estudio, o de personas que por ahí dan consejos de nutrición que no tienen conocimientos reales. Por eso siempre la idea es acercarse a un profesional que haya sido, o sea, que sea licenciado en nutrición o un médico especialista en nutrición, para que pueda tratar de adaptar una buena nutrición siempre tiene que ser adaptada e individualizada. O sea, cada uno tiene sus propios requerimientos, sus propias necesidades y eso es lo que hay que tratar de adaptarse. Puede algún paciente tener alguna patología o no, o algún gasto excesivo, como en el caso de un deportista, y todas las comidas, ya sea qué tipo de comida, la selección de alimentos que se haga, la distribución durante el día, tiene que estar a cargo de algún profesional de la nutrición. Cuando hablamos de una nutrición personalizada, eso también implica, por ejemplo, en los deportes colectivos, por ejemplo, no sé, fútbol, básquet, tiene que ser también personalizado. O sea, cada deportista por cada uno tiene que tener una nutrición especial. Exacto. Cada uno, por más de que tenga el mismo gasto, digamos, el mismo entrenamiento, puede tener requerimientos distintos, ya sea por peso, altura, contextura, antecedentes familiares o personales de alguna patología o no. Y observás por ahí que hoy se le da más importancia que antes, tal vez, en la nutrición deportiva, ya sea porque hay más consultas sobre esto, hay también más gente interesada en estudiar. Yo creo que sí, sí. Más sobre todo por lo que hablábamos de la moda fitness, tanto de la comida como del entrenamiento fitness. Pero lo bueno que se puede sacar de esto es que la gente le da más importancia a la nutrición. Que yo siempre digo que si tenemos que valorar lo principal que tenemos, que es la salud, tenemos que también darle una, darle importancia a la nutrición, que es una de las bases, uno de los pilares. Volviendo un poco a tu tesis, ¿cuánto tiempo te llevó investigar? ¿Y cuál fue tu método de trabajo? ¿No es cierto? El método fue mediante una revisión bibliográfica. Obviamente teníamos diferentes, como lineamientos que seguir. Nos pedían que el 80% de los artículos de revisión que se utilizaban sean en inglés y solamente nos permitían utilizar 10 libros, obviamente contabilizando los años. No podían pasarse de 5 o 10 años algunos. Me llevó más o menos 4 meses, pero fueron 4 meses intensos, intensivos, de estudio y de leer y releer y releer cada artículo para poder sacar lo que a mí me servía para mi trabajo. Y fuiste también destacada en la Cámara de Diputados de acá en la provincia de Misiones. Contanos un poquito de lo que fue ese momento para vos. Sí. En realidad, desde que me habían contado que obtuvo el premio, fue muy emocionante para mí y para mi familia, que no podíamos creer que siendo premios de España, o sea, siendo premios nacionales allá, me hayan elegido a mí. Entonces, bueno, eso fue lo que se trató de destacar en la Cámara de Diputados y obviamente que ese momento también fue lindo. Más por lo que se dijo antes de que pasemos a recibir la distinción. Así que, estuvo bien. ¿Y ahora el doctorado? Y ahora sí, la idea es seguir capacitándome, pero para el doctorado primero tengo que pasar por algunos posgrados, másteres antes. Esa sería la idea. ¿Y qué consejo por ahí le darías hoy a los jóvenes que están estudiando por ahí nutrición? Que la nutrición es muy amplia, ¿no es cierto? Puedes estudiar distintos aspectos. Pero, ¿por qué por ahí buscar estudiar en la nutrición deportiva? Yo creo que cada uno se puede ir para la rama de la nutrición que más le guste. Ese sería mi mayor consejo, que lo hagan realmente apasionados. Que lo hagan porque realmente lo sienten, le gusta. Y el objetivo, desde mi punto de vista, siendo una ciencia de la salud, es que lleguemos a la gente y que mejoremos, aunque sea un poquito, la calidad de vida que tenemos. Yo creo que la nutrición es uno de los pilares fundamentales para eso.